Hola, soy Juan Antonio Moriano, profesor del Departamento de Psicología Social y director del curso Los Jóvenes y los Riegos relacionados con los consumos de drogas, la UNED y la Fundación de Ayuda contra la Drogadición, FAD, nos hemos unido para ofrecer un curso que permite mejorar la capacitación en la prevención de problemas relacionados con las drogas y los riesgos psicosociales que afectan de forma especial a adolescentes y jóvenes. Este curso apuesta por una formación práctica y orientada desde las investigaciones y estudios realizados en jóvenes y adolescentes en nuestro país, también desde la perspectiva de la educación en valores y sobre todo la participación social como forma de prevención. El curso va dirigido a psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales, así como a cualquier otra persona interesada en estos temas ya que el curso tiene un carácter introductorio. El curso utiliza la plataforma ALF de la UNED por lo que no es necesario adquirir ningún tipo de material ya que están todos disponibles en nuestra web, lo único necesario es una conexión a internet y un ordenador. La colaboración con la FAD nos ha permitido que, además de los contenidos teóricos que podemos aportar desde la universidad, pues tener también estudios y material más práctico y audiovisual, lo que hace más asequible y entretenido el curso. Por último, señalar que cualquier información la puede encontrar en la página web sobre el curso y también en la página web de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción www.fad.es. Muchas gracias.